Hoy en las reacciones de Gómez estamos en Gómez, una de las más bellas de Grecia. Su historia comienza ya desde los tiempos mitológicos. Aquí, bienvenidos. Su nombre en griego se llama Kerkira. Su origen procede de la mitología griega ya que se encuentra relacionado con dos símbolos como son Joseidón, que es el dios del mar, y Asopo, que es un río de Grecia. La isla, sin duda alguna, ha estado llena de batallas y conquistas. De ahí todas sus fortalezas que encontramos. La fortaleza antigua, justo frente del listón, se encuentra esta fortaleza que data del siglo VI, la cual vale la pena visitar por su gran significado histórico. Desde lo más alto de la edificación se puede obtener una hermosa vista panorámica. Gracias a esta muralla tan bien conservada, la UNESCO la declaró a Corfus Patrimonio de la Humanidad. Este es el bello palacio construido por la Emperatriz Tichí, lugar que escogió para retiros, muchos antes atraídos por la belleza de estas islas. Pues como bien ha dicho Hidoya, la Emperatriz Elisabeth de Austria poseía una villa de recreo llamada Agilio, también conocida por la transcripción inglesa a Chilleón, en las proximidades de la ciudad de Corfus. Hoy también, relacionado con la economía, está el turismo, pero también no nos podemos olvidar de la producción de vid y vinos, así como las aceitunas, aceite de oliva, limones de aranjos y quinoto.